Música Mateando en torno al fogón estamos con unos amigos esperando que amanezca los dogos durmiendo enrollaos debajo de la cruda helada las anécdotas pasadas surgen para aliviar los nervios entreverándolas con alguna broma que la risa arranca de nuestras gargantas anudadas por las ansias el sol el sol se hace de rogar y el pajonal el pajonal espera el silencio de la madrugada deja ir algún bufido lejano y el frío corre sobre nuestra espalda barro, agua y totorales nos aguardan alguna dura batalla y luego el trajín las dagas juegan en nuestras manos ansiosas afiladas para la batalla el resplandor de la alborada deja ver el campo abierto y más de uno levanta la vista como para emprender el viaje mostrando el coraje que arrastra suscríbete al canal